¿A cuándo están los dos dineros? A cinco. ¿Me da esos dos? Gracias. ¿Y cuánto? ¿Siempre está aquí en las ventas? ¡Están robando ese carro! ¿Cómo es posible? Si ese carro lo trabajé mucho para tenerlo. Oye, policía. Me acaban de robar el auto. Por fin es mi sueño de tener un carro hinchido.